Música Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Mi Ciudad en Movimiento. Soy Elena Núñez y el día de hoy nos encontramos en la Escuela Primaria Melchor Ocampo, ubicada en el fraccionamiento Fardines de Tepa, que se encuentra también a un costado de la unidad deportiva y de la parroquia de San Pedro Apóstol. Música Para comenzar tenemos la sección Conoce a tu Servidor, el turno esta vez es para la dependencia del Instituto de la Juventud. Mi nombre es Tito Villaseñor, soy actualmente auxiliar administrativo y apoyo con enlace al Instituto Jaliciense de la Juventud con los espacios Poder Joven. En el Instituto de la Juventud lo que hacemos son proyectos para el beneficio de los jóvenes en varios ámbitos, culturales, deportivos, académicos, son varios ámbitos y tenemos actualmente un cibernet donde pueden venir a hacer sus tareas e imprimirlas gratuitamente. Lo único que se les pide es el registro, mientras estén registrados pueden tener el servicio. El Instituto de la Juventud se encuentra en la colonia Las Aguilillas, calle Canario, número 680. El número de teléfono es 1310 833 y en las redes sociales nos encontramos como Instituto Tepatitlense de la Juventud. Pueden mandarnos mensaje, pueden hablarnos por teléfono o acudir al lugar y resolver cualquier necesidad que tengan o inclusive para generar nuevos proyectos pueden venir y se elaboran. También contamos con atención psicológica gratuita. Lo único que se les pide es anticipación para hacer la cita y se les puede ofrecer el servicio. Si tú conoces de alguien que requiere el servicio o tú lo necesitas, nada más comunícate con nosotros y nosotros lo podemos ofrecer. Soy Tito Villaseñor, trabajo en el Instituto de la Juventud y estamos para servirles. El Instituto Tepatitlense de la Juventud ve por las necesidades y fomenta la recreación de los jóvenes en Tepatitlán, con sus múltiples actividades, tanto culturales como deportivas, entre varias otras más. Levantando su manita, ¿quién me puede decir cuántos años creen que tiene esta escuela? ¿Tú? ¿Diez? No. Bueno, pues sí, efectivamente son 34 años, pasaron desde que se abrió por primera vez la puerta de esta escuela para ofertar los servicios educativos a todos los niños de esa época, que fue en 1983, siendo su fundador el profesor Simón Rubalcaba González. Y bien, en nuestro municipio tuvimos diversos acontecimientos, es por ello que te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Una vez más, los funcionarios del gobierno municipal, fuera del horario de trabajo, hicieron posible el Día Ciudadano. Ahora, visitaron la delegación de San José de Gracia, donde servidores públicos y ciudadanos trabajaron para dar mantenimiento a los espacios públicos. Una nueva opción educativa para los capillenses llega luego de la inauguración del Colegio Finés de México, apadrinado por el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón López, en compañía del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal e invitados especiales. En una nueva edición del programa Iluminato Espacio, 10 familias de la delegación de San José de Gracia se ven beneficiadas con la entrega de Tinago, gracias a la gestión de la Dirección de Desarrollo Humano y Social. El artista plástico Brian Israel García González, tepatitlense de apenas 18 años, inauguró su colección nombrada Pinceladas de mi Adolescencia. La exposición estará disponible en la Galería de la Casa de la Cultura, de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. La Plaza Morelos fue sede para los honores a la bandera, para la conmemoración de la expropiación petrolera y el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. A la ceremonia asistieron servidores públicos y ciudadanos. El Museo Municipal fue la sede para la presentación de los libros Una pasión compartida del autor Óscar Trejo y del título No te arrugues cuero viejo, de Juan Frajosa. En ambas ediciones encontramos investigaciones relacionadas al pasado musical de Guadalajara y los saltos de Jalisco, respectivamente. Se llevó a cabo el tradicional desfile de primavera en Tepatitlán. Participaron más de 40 instituciones de preescolar por varias calles del centro de la ciudad, presumiendo el colorido y creatividad en sus caracterizaciones. El Gobierno Municipal y la Cámara de Comercio de Tepatitlán firmaron un convenio para que los negocios afiliados puedan ofrecer descuentos a los jóvenes mediante la tarjeta INTEG, que entrará en circulación en el mes de mayo y tendrá un tiraje de 6.000 plásticos en su primera etapa. La cita fue en el Auditorio Morelos, donde se reunieron autoridades municipales, representantes de INADEM y Fundación E, para realizar la entrega de reconocimientos a las 1.230 ciudadanas que se capacitaron en el programa Mujeres Emprendedoras. Asimismo, se contó con la exhibición de proyectos que ya son una realidad, donde diversas instituciones de financiamiento ofertaron apoyos y asesorías para materializar sus proyectos. Melchor Ocampo fue un abogado mexicano que se destacó como político en la causa liberal. Trabajó con el grupo que apoyaba a Benito Juárez y que redactó las famosas leyes de reforma. Asimismo, fue miembro del Congreso Constituyente, en donde formó parte de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857. Dado a su apoyo incondicional al liberalismo, fue fusilado por los conservadores. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. Pensando en tu comodidad, personal de padrón y licencias estará en tu delegación haciendo el trámite de la licencia municipal durante el mes de marzo, bajo el siguiente calendario. 27 en Capilla de Guadalupe, 28 en San José de Gracia, 29 en Pegueros, 30 en Capilla de Milpillas y Tecomatlán y el 31 en Mezcala de los Romero. Los propietarios de los negocios solo deberán presentarse a la oficina de su delegación con la licencia municipal 2016, en horario de las 9.30 a las 14 horas. Se convoca a toda la ciudadanía a participar en el segundo medio maratón internacional de Teotitlán 2017, que se llevará a cabo el domingo 9 de abril de 2017 frente al Complejo Unidad Deportiva Hidalgo. Costo de inscripción, 200 pesos. Para más información e inscripciones podrán comunicarse al número 01378-788-8744 o en las oficinas de fomento deportivo. Con el fin de dar a conocer los diversos tipos de financiamientos de las instituciones bancarias, se invita a la ciudadanía en general y al sector empresarial a la Feria de Financiamiento, el próximo jueves 30 de marzo en el Auditorio Miguel Hidalgo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Interesados deberán dirigirse a la Dirección de Promoción Económica o al teléfono 378-78-88700, extensión 8729, 8814 y 8843. Damos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos la Plaza de Armas en la siguiente cápsula. Después de haber conocido nuestra parroquia de San Francisco, crucemos la calle Zaragoza para continuar recorriendo nuestro centro histórico. Hoy, acompáñame a conocer el corazón de Tepatitlán, la plaza principal, también conocida como Plaza de la Constitución, y que en poco tiempo también se llamó Plaza Bernardo Reyes, y que desde antaño se conoce como la Plaza de Armas, es un espacio cuadrangular soleado de jardines, con una superficie de 6.800 metros cuadrados, al que dan al frente el portal Hidalgo, el Palacio Municipal, la parroquia de San Francisco, y algunos de los edificios más importantes, hoteles, comercios y bancos. A todas horas del día bulle un movimiento constante de vehículos y personas que le confieren un aire de ciudad importante, y a pesar de ello, al caer la tarde, vuelve a tomar ese aspecto pueblerino, que nos encanta a los tepatitlenses, y que estamos seguros que también a todos aquellos que nos visitan. Espacio que nos invita a la placidez y al descanso cómodamente, sentados en bancas de artística herrería, al amparo de los bien cuidados naranjos, tradicionales de las viejas plazas españolas. Los jueves y domingos por tradición en Tepatitlán, son días de serenata. Desde el kiosco secular, la banda municipal ameniza la tardeada con sus bien ejecutadas melodías, misma que le da identidad a nuestro municipio, al son de las alteñitas. Al centro, podemos encontrar el clásico kiosco, que engalana la mayoría de las plazas de México, influencia que recibe las plazas españolas. El kiosco que podemos apreciar, fue importado desde el país de Francia, y fue armado por el tepatitlense Matías Plasencia, herrero de profesión. Asimismo, cabe mencionar que ahí, y de espaldas al lado norte, podemos apreciar una escultura rodeando el kiosco de él mismo, y otros tres ilustres personajes salteños. No olvides en tu paso por la región de los Altos de Jalisco, llegar a esta tierra roja, y disfrutar de este sitio, uno de los más emblemáticos y bellos de la región de los Altos. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! La primaria cuenta con una población de 237 alumnos, divididos en un grupo por cada grado. Está a cargo del profesor José Vicente Orozco Dado, y este centro educativo, pertenece a la zona escolar número 47, del sector educativo 5 de esta ciudad. Me encuentro con el profesor José Vicente Orozco Dado, quien es director de este centro educativo. Platíquenos, por favor, ¿cómo estaba la situación anteriormente, y cómo se encuentra el día de hoy? Esta escuela primaria tiene ya bastantes años, 34 años de construida. Se inició primero con un salón de clases, con la colaboración de los papás de ese tiempo, se construyó el segundo, se fue construyendo cada año, cada año, y se fue rehabilitando la infraestructura para dar el servicio a la comunidad. Esta tiendita, que se encuentra construida un 80%, le falta su banco, le faltan los azulejos. De acuerdo a la situación actual de la escuela, ¿cómo ha sido la colaboración entre el mismo ayuntamiento, padres de familia y el personal de la institución? Cada año nosotros aquí en la escuela hacemos una reunión general de padres de familia. En esa reunión enlistamos las necesidades que tiene la escuela. Por medio de votación, eligen cuál de ellas vamos a resolver el ciclo escolar. Se hace un presupuesto aproximado del costo de esa necesidad. Empezamos a definir la cuota o el apoyo voluntario que van a dar los papás. Después de esto, cuando ya tenemos el dinero suficiente para la construcción o para la realización de esa necesidad, solicitamos el apoyo del gobierno municipal, el cual este año nos ha favorecido bastante. Nos ha ayudado a ampliar la biblioteca de la escuela, nos ha ayudado a hacer correcciones en tres aulas, nos ha ayudado a hacer la poda de algunos árboles que en este caso, aunque son muy benéficos, ha sido una zona de riesgo también para los niños porque caen muchas ramas secas. En temporada de lluvias, cuando hay viento, los niños están en peligro. Los papás de esta comunidad solicitaron en la poda el gobierno municipal, con el apoyo del maestro Armando Preciado, la poda de los árboles llegó a realizarse. Bueno, como lo hemos visto también en otras ocasiones, cada vez se ve más trabajo en colaboración entre estos tres ámbitos, que son padres de familia, son también las instituciones y obviamente lo que es el gobierno municipal. Es momento de conocer las colaboraciones con nuestros seguidores en redes sociales. Si deseas participar con nosotros, recuerda que lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de correo electrónico misiudadelmovimiento.com Si gustas, también puedes subirlo a redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa. Hemos llegado al final de esta emisión de Mi Ciudad del Movimiento. No olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Soy Elena Núñez y nos veremos el próximo lunes 27 de marzo a las 7 de la noche. Adiós.